Científico del laboratorio a la consulta del psicólogo. Esta es la primera diapositiva. En el siglo XIX había una corriente que se llamaba frenología, que es posible que el nombre no suene, pero seguramente sí que os suena la imagen. En ese momento había una serie de personas que creían que nuestro carácter se podía, o que determinadas conductas se podían encontrar en áreas concretas y específicas de nuestro cerebro. Por ejemplo, que el valor o la codicia o la generosidad estaban en partes concretas de la cabeza. Y lo creían hasta tal punto que ellos afirmaban que viendo la forma del cráneo podía saber yo si una persona era generosa o no era generosa. Suena extraño. Actualmente hay una corriente que se llama bioneuroemoción, que dice que las enfermedades no tienen origen biológico. O la bioneuroemoción lo que dice es que la médico está acojonada. No te preocupes que lo remonto. La bioneuroemoción lo que dice es que los motivos de todas las enfermedades son las emociones. ¿Sí? Son tonterías más o menos del mismo calibre. ¿Vale? La diferencia es que una cosa se afirmaba en el siglo XIX y otra cosa se afirma ahora. ¿Vale? La bioneuroemoción es una corriente que está muy viva y que está muy viva en Cataluña. ¿Cuál es el peligro de esta corriente? Que insisten en que las personas que son tratadas con profesionales que defienden esta corriente procuran que la gente no vaya a los médicos. Y procuran que la gente no reciba los tratamientos que la medicina nos aconseja. ¿Vale? Esto evidentemente no es psicología. ¿Sí? Esto es otra cosa. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. ¿Qué es entonces la psicología? La psicología... Si en algún momento me queréis replicar, incriminar, insultar, podemos hacerlo. Pero rapidito, si son insultos, y luego pasamos a lo siguiente. Si alguien tiene algún comentario y quiere hacer alguna cosita, pues método socrático. Me paráis e intentamos ir reconduciendo. ¿De acuerdo? La psicología es la ciencia que estudia el pensamiento, la conducta y las sensaciones. ¿Vale? Cuando yo digo... Bueno, cuando cualquiera dice que es ciencia, quiere decir que está sujeta al método científico. Y el método científico tiene una serie de características. Una de ellas es la observación. Cualquier experimentador de los que han hablado o de los que hablaran otros días, sabe que todo empieza por una observación. Hay que ver alguna cosa que yo pretendo investigar y hay que observarlo bien. Lo siguiente que tendremos que hacer es medir. Porque la observación por sí sola es objetiva. En cambio, si yo hago mediciones de distancia, de temperatura, de tiempo, de cualquier otra cosa, lo que estoy haciendo es objetivarlo. Necesitaré también experimentar. Lo siento, ¿eh? Necesitaremos cobañas. En psicología se experimenta con programas informáticos, se experimenta con animalitos a veces, y hasta mediados del 1900 en Estados Unidos se experimentaba con personas. Veremos alguno de estos experimentos. Y, por último, hay que sacar teorías y ver si estas teorías se refutan o no. ¿Vale? O sea que, si no hay observación, medición, experimentación, y luego validamos las teorías, entonces eso no es ciencia. Y si no es ciencia, no es psicología. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la psicología a diferencia de otras ciencias? Normalmente cualquier experimentador se encuentra con una dificultad, y es su predisposición a validar su teoría. Cuando una persona saca una teoría y empieza a medir, tiene muchísimas ganas de que esa teoría sea correcta. Y eso a veces nos puede causar sesgos. En psicología y también pasa en medicina, tenemos un problema añadido, que es la piedra del geólogo no cambiará de opinión, por más ganas que tenga el geólogo, por más que ya piense que sería muy chulo darle la razón, pero en cambio, el paciente, el sujeto de la experimentación, cuando es una persona, esta persona sí que es capaz de modificar el resultado para darle la razón al experimentador. ¿Vale? O para quitársela si le cayese mal. De manera que tenemos que tener un doble cuidado. Uno, con mis ganas de confirmar mi teoría, y otro, con las ganas del sujeto de darle o quitarme la razón. ¿Estamos de acuerdo? Esto se conoce como efecto placebo. La palabra placebo viene del latín, y quiere decir yo con plazo. Se intuye o se piensa que el motivo de acuñar esta palabra venía por el hecho de que había personas, como yo sería yo, que podían estar enfermas, insistían muchísimo a los médicos para que les diesen una medicación. Ellos querían que el médico le diese una pastilla que lo sanara. Y algunos médicos, algunos doctores y algunas doctoras, con esas ganas de complacer, al final le daban un medicamento que era sin principio activo, le daban un medicamento totalmente inocuo. ¿Cuál era su sorpresa cuando veían que el paciente mejoraba? Eso es el placebo. El placebo es que las ganas del sujeto de anticipar un resultado, pues acaban condicionando el resultado del experimento. ¿Sí? Yo me he traído un papelito, si no sé por qué no los he cogido, porque así os podré dar también algún nombre, que siempre viene bien. Irving Kirch es el primer nombre que no era capaz de recordar. Irving Kirch fue la persona que acuñó, o que empezó a estudiar el efecto placebo. Y esta persona dijo algo así como, aquello que el sujeto cree que le va a suceder, muy probablemente le acabe sucediendo. Dicho pronto y mal sería algo así como, si tú crees que te va a doler, te dolerá. Y si tú crees que te va a sanar, te sanará. ¿Sí? Esto parece extraño. Os pongo un ejemplo de esto. Se sabe que cuando a un enfermo se le da un calmante, si no se le informa de que se le está dando el calmante, la efectividad de ese calmante se reduce al 50%. Si el enfermero o la enfermera, o el doctor o la doctora, nos diese el calmante a escondidas porque no nos gusta que nos pinchen, ese calmante tendría el 50% de su efectividad. Eso es el efecto placebo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el argumento que utilizan muchas personas que defienden determinados métodos de esto es así porque funciona, no es válido. Porque un 30 o un 40% del efecto tiene que ver con el efecto placebo. No deberíamos conformarnos con eso. Porque la salud de una persona, o el bienestar emocional de una persona, es lo bastante importante como para no hacer intervenciones que tengan que ver pública y exclusivamente con este 30 o 40%. Si yo voy al médico, yo no le voy a pedir un 30%, yo le voy a pedir una efectividad de un 70, un 80 o un 90%. Y si hace otra cosa, por lo menos que me informe. Esto es fácil de decir, lo que yo estoy diciendo, pero ahora se trata de que yo os explique qué experimentos hay y cómo esto puede ser bien en consulta. Cómo podemos hacer este uso de experimentos científicos validados y que cumplen con el método científico y cómo eso puede ayudar por una persona, para el psicólogo, para mejorar en determinados aspectos. No he cogido experimentos que tengan que ver ni con la ansiedad, ni con la depresión, sino que he cogido experimentos que me parece que pueden ser un poco más entretenidos. Al final, estamos aquí en el Highland, estamos en un par, por lo tanto, vamos a intentar hablar de curiosidades y de cosas que os puedan ser un poquito más entretenidas. El primero de ellos es el efecto halo. El efecto halo lo que dice es que nosotros, tú me avisarás, ¿no?, cuando me quede con Temps, pero ahora no. El efecto halo lo que dice es que yo tengo una opinión previa, mucho antes de que la otra persona empiece a interactuar conmigo. El efecto halo lo que dice es que vosotros, cuando veis estas imágenes, estáis empezando a juzgar. No sé qué juzgáis. En teoría, no tendríamos que juzgar nada, porque yo, esta chica que parece triste, igual se está mirando las uñas de los zapatos, ¿sí? O yo, este señor, no sé si es pobre y sabio, solo sabio, solo pobre, no es ni pobre y sabio, no sé absolutamente nada, ¿sí? O yo no sé si este señor es distante o es egoísta o es generoso, no sé absolutamente nada de él. Las personas que, bueno, fue Thornday el primero que empezó a estudiar el efecto halo. Hice un experimento que de entrada os va a sonar bastante feo. Cogió tres grupos de personas. Unas personas muy atractivas, unas personas que no eran ni atractivas ni no atractivas, que eran, pues, del barro, como somos la mayoría, y luego personas que eran muy poquito atractivas. ¿Sí? Yo estoy diciendo que hay que medir y que hay que objetivar. Y estoy hablando aquí de guapos y feos. Esto no es objetivo, ¿no? ¿Es objetivo? No es objetivo. Yo estoy seguro que si traigo uno muy guapo, muy guapo, muy guapo, nos ponemos casi todos de acuerdo que es guapo. ¿Sí? O traigo una persona muy guapa, muy guapa, nos ponemos todos de acuerdo. Eso es objetivo. La guapura. Evidentemente, en cada cultura, pues, más o menos, la mayoría de la gente nos ponemos de acuerdo. Hice estos tres grupos y le pidió a los sujetos que infiriesen una serie de cosas. Primero, si tenían atributos positivos o negativos. Si eran simpáticos, divertidos, generosos, o por contra, pues, eran gente distante, fría, uraña. ¿Qué creéis que pasó? La gente que decía que los guapos eran majos o no. ¿Quién cree que los guapos son majos? Nadie. ¿Que los peos son majos? Nadie tampoco. Bueno, la inmensa mayoría de la gente cuando no podía ser juzgada o cuando no estaba expuesta lo que hacía era atribuir a las personas guapas rasgos positivos y a las personas menos atractivas rasgos negativos. ¿Sí? Y los de medio, pues, ahí había disparidad. Luego les preguntó a ver si creían que esa gente se ganaba bien la vida o mal la vida. ¿Qué pasó? Que resulta que los guapos, además de ser muy bajos, se ganan muy bien la vida. Y los menos guapos no se ganan bien la vida. Y luego les preguntó si creía que eran felices o no. Y otra vez, los guapos se ganan bien la vida, son buena gente y son felices. Y da mucha rabia. Si os fijáis, cuando vemos una peli, los malos como son. Los malos son guapos, no, los malos son feos con ganas. Tienen cicatrices y van mal peinados y son un desastre. Los malos son feos, los guapos son buenos. Esto no es así, pero esto sí que nos parece que es así. Y eso es porque las personas, cuando cogemos un criterio, lo mantenemos. O sea, cuando yo voy a buenas, voy a buenas, y cuando voy a malas, voy a malas. Como que lo primero que veo, ya de lejos, o sea, yo de aquí de lejos, ya veo quiénes son más guapos y quiénes los son menos. Y todos son guapos hoy. Ya es puta castoridad. El caso es que el atractivo se ve de muy lejos, por lo tanto, es el rasgo que más influye en el halo. Que los expertos en marketing, cuando hacen un anuncio, ¿qué hacen? ¿Nos ponen una persona técnicamente buena o nos ponen a un guapo? Fárate las narices. O sea, me venden un coche y me ponen a George Clovering, que sabe de ingeniería lo que yo. Pensamos que esa persona, además, de guapas, lista, es inteligente y sabe de coches. ¿Sí? Pero no es el único rasgo, porque si no, está el chunga la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Yo sí que tengo que tener en cuenta que existe un fenómeno que se llama fenómeno algo y que las personas, cuando a alguien le resulta atractivo, intentan ver cosas positivas en él. Y cuando a alguien no le resulta atractivo, no las ve. Cada uno, pues tenemos el físico y la cara que Dios nos ha dado, pero sí que hay cosas que podemos hacer y que nos ayudan a resultar más atractivos. Por ejemplo, mirar a los ojos. O por ejemplo, escuchar de manera activa. O por ejemplo, estar atentos o sonreír o decir cosas bonitas a la gente. A la gente que lo merece. ¿Sí? Eso nos ayuda a ir devolviendo un efecto algo. ¿Cómo utilizamos esto en consulta? Porque muchas veces nos encontramos personas que tienen una conducta que no es buena, se dan cuenta, la intentan reparar, pero no modifican su algo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo fama de llegar tarde y empiezo a llegar puntual, no se va a dar cuenta nadie. Yo tengo que cuidarme a lo. Tengo que enviar un correo a todos mis compañeros o llamar a todos mis amigos, decirles, oye, lo siento, prepararlo a medida de lo posible, a lo mejor les invito a desayunar y les digo, fijaros que a partir de ahora yo seré puntual y os pido disculpas. Eso es modificar el agua y eso es utilizar en consulta. ¿Sí? Cuando vosotros habéis modificado una conducta que no hacíais bien, ¿qué ha pasado? Que no se entera nadie. ¿Sí? Hay que cuidar el agua. Este es uno de los experimentos que en consulta podemos utilizar. Vamos a otro. Este es muy chulo. El otro, el del efecto Abel, chulo también, ¿no? O sea, es como muy superficial, pero está guay. Os hablaré del efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion viene de un mito. Pygmalion era un escultor que tenía voto de castedad y entonces pues él tenía que sublimar su necesidad de estar con mujeres en este caso y hizo una figura de marfil de su ideal de belleza. Y le salió tan bonita, tan bonita, tan bonita que se enamoró de ella. Entonces, él se puso muy triste porque evidentemente no podía tener una relación normal con una figura de marfil y empezó a rezar a Afrodita que era la diosa de la belleza y el amor. Afrodita finalmente sintió lástima por él y le dio vida a esa figura. Esto es muy bonito o muy machista. ¿Qué sería? Está medio carmino, ¿no? Bueno, medio bonito, medio machista. El efecto Pygmalion. Os explico un experimento. O sea, los psicólogos y los psiquiatras utilizamos este término para explicar cómo le afecta a determinadas personas la opinión que la gente de su entorno tiene de él. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Esto lo hizo... Hay que procurar ya que alguien se ha currado el experimento pues citarlo. Jakobson y Rosenthal. Jakobson y Rosenthal hicieron este experimento que consistía en lo siguiente. Cogen a una serie de alumnos de un aula, les pasan una prueba de nivel y mezclar los resultados. Y entonces luego lo que hacen es a los profesores del año siguiente les dan los resultados mezclados. De manera que habían alumnos que tenían un nivel estupendo, que eran alumnos brillantes y tienen un informe que no dice lo mismo. Y hay alumnos con un bajo nivel que tienen un informe que dice que están del revés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando al cabo de un año les vuelven a pasar las pruebas? ¿Qué creéis que pasó? No sé para qué pregunto si nadie contesta. Lo que pasó es que aquellos alumnos que habían dicho que eran mejores acabaron no siendo mejores pero sí mejorando mucho más que los alumnos que habían dicho que eran malos. ¿Vale? El efecto Pignalión. El hecho de que el profesor creyese en ellos hacía que sus alumnos aprendiesen más. La compañera de antes estoy seguro que creé todos porque se le dotaba porque cuando era lo que transmitía. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con consulta? Pues con consulta tiene que ver con uno tiene que ser consciente que mi autoestima que mi autoconcepto se crea de fuera para adentro. Que lo que yo pienso de mí mismo no es mérito mío. Es mérito de mis padres de mis maestros de mis entrenadores de mi entorno. Si alguien se cree capaz de conseguir algo es porque se lo han hecho querer. ¿Sí? Cuando somos pequeños somos víctimas de esto. O sea, un niño pequeño no se puede rebotar y decirle a su maestro o a su entrenador oye que tú tienes que creer conmigo que para eso estás. ¿Sí? Pero cuando somos adultos sí que podemos revelarnos. ¿Y cómo nos revelamos? De dos maneras. Uno, identificando los pigmaliones negativos. Identificando aquellas personas que tienen más tendencia a criticarme que a destacar mis talentos. No hace falta criticar a nadie porque lo que uno no sabe hacer lo tenemos todos claro. ¿Sí? Yo sé mis defectos. Lo que necesito ayuda es para que me digáis mis virtudes. Esta sí me cuesta más de identificar. ¿Vale? Y cuando yo encuentre un pigmalión positivo lo cuidaré. Si el pigmalión negativo es alguien de mi entorno no vamos a hacer esto de la gente tóxica de me separo etc. Simplemente lo que voy a plantearme es si esa persona que critica una cosa concreta de mí es experto en eso. No suelen serlo. ¿Sí? Entonces eso ya me ayuda a que me desvincule de esa crítica. ¿Vale? Y lo que sí voy a hacer es yo procurar ser un pigmalión positivo con los demás voy a intentar decirle a la gente qué es lo que hace bien y voy a cuidar a esas personas que me dicen lo que yo hago bien. Ahora te... ¿Cuánto te ves que da? Muy minutos. Ahora os doy a escoger. Un experimento que tiene que ver con lo bueno que es fingir a veces. Un experimento muy, muy, muy feo y muy cruel pero que tiene que ver con cómo determinadas personas son capaces de hacer cosas muy malas sin ser malas personas. O un experimento que tiene que ver con qué relación hay entre el azar los hámsters y aguantar a parejas un poco mierdosillas. ¿El último? ¿Sí? Vale. Pues os explico este. Os presento a Sniffy. ¿Sí? Sniffy es un hámster. Antes hemos hablado de experimentos que tenían que ver con con personas. Experimentos que se harían con personas también se hacen experimentos con hámster. Cogemos los que habéis tenido un hámster y ya sabéis cómo funciona. Tú ponés el hámster en una jaula y el hámster empieza a hacer cosas. ¿Sí? Sin darle muchas bolitas. Él va probando. Resulta que este hámster tiene una palanquita y un comedero. Cuando por casualidad toque el comedero le caerá una bolita de comida. ¿Sí? Yo voy a la fuente, tengo sed, pulso y sale agua. ¿Qué va a hacer el hámster? A la primera no. Pero luego volverá y se dará cuenta e irá relacionando y dirá palanca igual a comida. La comida me gusta, voy a usar la palanca así. Esto es condicionamiento clásico. Cada vez que yo hago una conducta y esa conducta tiene premio yo la voy a seguir haciendo. ¿Vale? ¿Cómo se acaba esto? Yo descorripto la palanca, el hámster le da la palanca, no sale comida y cuando le hayan dado siete, ocho, diez veces dirán la palanca ya no funciona. ¿Sí? Aquí ya no sale comida. Y empezará a robar otras conductas a ver si de casualidad alguna cosita le da comida. ¿Sí? Si si haciendo una cosa rara le cae una bolita de comida por casualidad el hámster se volverá supersticioso. Si levanta una pata y que hay comida lo verás que va levantando la patita. ¿Sí? Esto es la superstición. El caso es que este hámster hacía algo bueno tenía un premio y lo repetía. ¿Sí? Yo quedo con un chico o una chica tengo una buena cita ¿qué voy a hacer? Vuelvo a quedar. Buena cita quedó de nuevo. Buena cita quedó de nuevo. Estas son las relaciones chulas. ¿Sí? Estas relaciones están muy bien. Pero si vuelvo a quedar y no lo paso muy bien llevo siete o ocho buenas citas le vamos a dar otra oportunidad. ¿Sí? Vuelvo a no pasarlo bien y que... Venga otra más. ¿Sí? Si a la tercera no lo paso bien puerta. Oye ¿y dónde está Xavi? Pues mira parecía muy majo pero era el papullo. O sea no hay drama lo supero lo llevo bien yo tenía una buena relación me estaba divertido muchísimo pero dejé de divertirme. ¿Vale? Por eso las personas que tenemos relaciones sanas no tenemos una necesidad de estar con... no hay una adicción no hay esa necesidad es que necesito verle no estoy genial y estoy con él porque quiero porque es chulísimo y me lo paso muy bien. ¿Sí? Vamos a asquear un poquito a Sniffy. Entonces lo que vamos a hacer es toca la palanca comida toca comida toca comida toca no cae nos quedado que hay que insistir un poquito ¿no? toca no cae toca no cae toca cae ¿sí? La próxima vez que toque caiga o no caiga él va a insistir más no cae no cae no cae no cae no cae cae no cae no cae no cae cae toco toco cae completamente al azar él hará siempre lo mismo y a veces recibirá premio y otras veces no ¿vale? esto es el condicionamiento operante ¿qué ocurre con este condicionamiento? que engancha ¿sí? yo quedo con una chica lo paso bien vuelvo a quedar lo vuelvo a pasar bien vuelvo a quedar otra vez otra vez otra vez lo paso mal bueno va le damos otra oportunidad lo paso bien luego mal mal ostras venga bien luego mal 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 bien mal bien mal bien ¿sí? al final me creo que pasarlo bien o sea que esa persona esté con amor o esté contento o esté alegre depende de lo que yo haga y no depende por completo del azar ¿sí? así funcionan las maquinitas traperras y así funcionan la mayoría de juegos de azar si lo pensamos bien son muy tontos o sea absolutamente todos sabemos como va el juego de azar que es yo pago siempre y a veces me dan premio ¿sí? y eso es tan potente que la gente pierde todos sus ahorros y que la gente no tiene dinero para comprar que la gente pone en riesgo sus relaciones esto es tan potente que la gente es capaz qué manera de acabar con un que mal rollo bueno es igual pero es importante la gente es capaz de aguantar relaciones de mierda ¿sí? y cuando yo a un chico o una chica le diga oye tú ¿por qué aguantas este gilipollas? que los psicólogos no le decimos esto ¿sí? me dirá ¿sabes qué pasa? que cuando es bueno es tan bueno ¿sí? es que a veces toco la panca y el premio y luego le diré ya pero te sale a cuenta igual que Sniffy se cree que la bolita depende de quien toque la palanca cuando os he demostrado que depende del azar ese chico o esa chica se pensará que la conducta de su pareja depende de lo que él hace y me dirá cosas como si yo hubiese preparado la vacía más tiempo si yo fuese más simpática si yo me arreglase más o en el caso de los chicos si yo estuviese más por ella ¿sí? si yo fuese más cariñoso ¿vale? ¿qué hay que hacer? hay que hacer lo posible por cuidar a esas personas que nos lo hacen pasar bien todos los días ¿sí? y si alguien en un momento determinado lo pasó mal lo voy a romper pero necesito un motivo y el motivo no puede ser el azar el motivo no puede ser el su día en el trabajo o si había caravana o si había mal tiempo ¿vale? voy a intentar acabar sin dar más rollo lo que quiero decir con esto es en primer lugar la psicología es una ciencia ¿sí? en segundo lugar la efectividad de la psicología bien aplicada es brutal ¿sí? y en tercer lugar yo soy el dueño de mi conducta no de mi pensamiento yo puedo saber que tengo muchísimas ganas de ver a alguien pero que no me conviene ¿sí? y lo importante no es lo que yo tengo ganas de hacer lo importante es lo que yo hago por lo tanto tener una buena o una mala relación ¿sí? depende sobre todo de mí y de mis pigmaliones positivos ¿de acuerdo? bueno pues nada muchas gracias bueno yo creo que después de esta charla más de uno te va a dar todo en la consulta e ir a hablar problemas amorosos contigo pero no sé dejamos la tarjetita al final de Highland por si acaso ¿alguien tiene alguna duda? que no sea muy personal por favor hola buenas si no habla si no es muy largo y se puede hacer un par de palabras he quedado con la curiosidad de por qué personas no tan malas hacen cosas muy malas si 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 tengo un minuto ¿no? si si claro ¿no es tu nombre? Carlos Carlos gracias gracias Carlos no me acuerdo del nombre os voy a confesar una cosa yo soy disléxico ¿si? o sea no me voy a acordar nunca del nombre a veces me olvido de nombres de primos o sea que ya no lo voy a buscar pero os explico el experimento el experimento era muy muy sencillo y os lo voy a explicar súper deprisa cogen a una serie de personas al azar y lo que les dicen es que van a hacer un experimento de memoria entonces este experimento de memoria consiste en lo siguiente lo sienten en una silla al otro lado de una pared hay un sujeto cada vez que este sujeto se equivoque le va a dar una descarga eléctrica empezará por 15 voltios y habrán 30 niveles el último de los niveles son 450 voltios 450 voltios la experta en baterías ¿qué es? muerte ¿no? puede serlo ¿si? igual me salgo pero tengo muchos números no me salgo vale pues está claro ¿no? el último de los niveles era muerte ¿qué acabó ¿qué se acabó viendo? ¿qué acabó pasando? el 100% de las personas que no eran psicópatas que era gente normal que era gente como nosotros llegaron a los 300 voltios 300 voltios ¿qué? una buena hostia igual nos salvamos pero ¿si? las personas que sufrían este experimento eran actores muy muy buenos hay grabaciones que ponen los pelos de punta que a partir de 100 y pico 200 voltios empezaban a gritar a llorar a suplicar a decir que tenían problemas cardíacos y el 65% de la gente continuaba dándoles electricidad hasta poderles causar la muerte ¿vale? sabemos que el 2% de la población carece de empatía y que pueden tener perfiles psicopáticos o sea de esa gente que llegó al final había un 2% que encima se lo pasaba bien pero el resto de gente somos personas empáticas ¿qué ocurre? que cuando hay alguien que dice yo asumo la responsabilidad sigue es importante el experimento está en juego la inmensa mayoría de las o sea de 100% llegamos a los 300 voltios y la mayoría de gente llega a matar al sujeto cuando vosotros veáis que hay gente que bajo órdenes y esto aquí en Cataluña lo tenemos un poquito fresco ¿sí? que bajo órdenes hace conductas que parecen completamente locas lo que tendríamos que hacer es ir a quien está al lado y dice yo asumo la responsabilidad porque de esta gente que tiene estas conductas que parecen muy desagradables un 2% se lo pasa bien ¿sí? un 80% simplemente no sabe decir que no y luego hay una serie de valientes que son capaces de parar a tiempo esto es este es el experimento ¿sí? claro, gracias por por la pregunta y por dejar hablarme más gracias 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 a ti Sibaldiana recordemos que es primera vez en un momento para los años que tenemos un lenguaje de señas así que un fuerte aplauso para ellos también bueno ya saben al final les puse el contacto a Chávez y bueno su consulta amén a Chávez 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 si chávez Gracias.